6 de la mañana con 15 minutos. 7 de la mañana con 15 minutos. 7 de la mañana con 15 minutos. 8 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 de nuestros pequeños productores. 8 de la mañana con 15 minutos. 8 de la mañana con 15 minutos. 8 de la mañana con 15 minutos. 9 de la mañana con 15 minutos. 8 de la mañana con 15 minutos. 9 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 de la mañana con 15 minutos. 10 de la mañana con 15 minutos. 10 de la mañana con 15 minutos. Entonces, vamos a tener una variedad, pero sí hemos sacado un comunicado, hemos invitado a diferentes productores, diferentes provincias, pero si aún así no les ha podido llegar, pues que se acerquen al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra o al Ministerio de Desarrollo Productivo, al Viceministerio de Comercio Interno del Desarrollo Productivo, y si es del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, al Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. Nosotros como organizadores seguramente les estaremos tomando en cuenta a los hermanos que no hayan sido tomados en cuenta tal vez para participar de esta feria con sus diferentes productos que nuestros hermanos pues en el área rural producen para que las ciudades cuenten con alimento. Importante. Hermano Viceministro, entendemos que ya tenemos organizaciones económicas, organizaciones de productores que incluso ya tienen las respectivas certificaciones de las instancias correspondientes que garantizan la calidad de sus productos. ¿Cómo se está avanzando en todo esto, por favor? Bueno, prácticamente nos sorprendemos cada vez, tenemos cada vez diferentes emprendimientos de nuestros hermanos que cuentan con registros, cuentan prácticamente con todos los requisitos, incluso ya para exportar los productos al exterior. Entonces pues, pero no se conocen sus productos, de repente esta feria nacional, mi estimado hermano William, no solo va a ser en el Departamento de La Paz, es una feria nacional que también se va a realizar en Cochabamba, también se va a realizar en Santa Cruz. Después seguramente vamos a realizar en diferentes ciudades capitales. Esto es un pedido que nos han pedido nuestros hermanos productores, que podamos realizar las ferias, que pueda patrocinar el gobierno. Entonces nosotros, como trabajamos en coordinación siempre con nuestras organizaciones sociales, trabajamos escuchando a las peticiones de nuestras organizaciones sociales en coordinación con nuestras organizaciones sociales. Entonces, ese también es la línea, el mandato de nuestro presidente y vicepresidente, pues entonces, hermano William, ya estamos realizando lo que es esta primera feria, ¿no? También es de calcar, hermano William, que no solamente es una feria del productor al consumidor, ya sea productos agropecuarios y productos ya transformados, sino también es una feria gastronómica, donde vamos a tener diferentes platos típicos. Nuestro, según nuestro, nuestro PESTA, seguramente no va a faltar nuestro ques zumacha, no va a faltar todos los platos típicos más que todo del Departamento de La Paz. Vamos a tener más de 350 puestos en lo que es agropecuarios y pecuarios y también vamos a tener como un sector denominado de productores mayores, donde ahí van a llegar más de 20 camiones. Entonces van a ser más que todo nuestros hermanos mayoristas que van a llegar ahí, productores realmente que van a llegar y los precios realmente van a ser accesibles para nuestros hermanos también que quieran comprar. Por otro lado también vamos a tener más de 50 puestos gastronómicos de nuestros hermanos Mancapairis como decimos ellos van a estar también ahí exponiendo diferentes platos típicos más que todo del departamento de La Paz. No solamente eso también hermano William, también vamos a contar con más de 6 grupos musicales para la inauguración, nuestras danzas autóctonas. Entonces pues esta feria va a ser grande, por eso se va a llevar 3 días, el 15, el 16 y el 17 de este mes. Entonces tenemos grandes expectativas de que les vaya bien nuestros hermanos, productores, que puedan vender realmente la mayoría de sus productos. Nuestro don de Caucaganiza. Nuestra feria nacional del productor al consumidor. Nuestro don de Caucaganiza es una feria agroproductiva, gastronómica, del campo a la olla, hecho en Bolivia, como acá hacha feria, ¿no? Entonces, me invito a hacer esto, así es que me hagan productos para acá, y no es ya típico, pero acá van en el exterior, No hay alguna parte de la historia, sino que acá van a tener conflictos para aquí y no es ya típico, pero aquí van a tener conflictos tenemos que intentar es decirte, Así es que no son los dos, la gente nos va a dar una찰�ima de la misma persona, y así, no es que no hay que decirte, Porque el gobierno Minh Quat. Sí, es que no hay que decirte, solo hay que decirte, solo hay que decirte, solo hay que decirte. Y no es que no la gente no hay que decirte, solo hay que decirte, solo hay que decirte. Ahí es que no se va a seguirte. Reactivación económica, reactivación económica, reactivación productiva. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!